Hola, bienvenidos una vez más a mi cocina. Hoy vamos a preparar una cochinita pibil súper fácil, súper rápida, pero muy muy rica. Te invito a que continúes bien. Para esta receta vamos a necesitar carne de puerco, jugo de naranja, jugo de limón, vinagre, ajos, cebolla, pasta de achiote y aceite. En el traste donde vamos a poner a cocer la carne vamos a agregar un poco de aceite. En este caso yo la voy a hacer en la olla express. Esperamos a que esté caliente perfectamente y vamos a poner la carne solo para sellarla. Ya la sellamos por todos lados y la apagamos y continuamos con la receta. En el vaso de la licuadora vamos a poner el jugo de naranja. El jugo de limón, el vinagre, la cebolla, los ajos, las barreras de achiote y fuera de la receta se me quedaron la pimienta y la sal que también se la vamos a agregar. Licuamos. Ya licuado lo agregamos a la carne. Como te comenté al inicio yo lo voy a hacer en la olla express. No queda más que cerrarle. Y esperar a que suba este pivotito y contamos una hora de cocimiento. Si tú lo vas a hacer en una olla normal te pido que constantemente estés checando que no se le termine el líquido. Le vas agregando chorritos de agua conforme lo vayan necesitando y vas checando la cocción de la carne. Va a tardar un poquito más, como media hora más. Ya subió la válvula, es el momento para empezar a contar el tiempo de cocción. Ya terminamos con la cocción, ahora lo vamos a desmenuzar. ¿Ven? Está súper cocido y se desmenuza muy bien. A un sartén le ponemos un poquito de aceite. Y vaciamos la carne que ya está cocida y desmenuzada. La probamos de sal. Si le faltara, este es el momento justo para ponerle. Ya le dimos una ligera fritita, ahora le vamos a agregar un poquito de agua para que no se reseque. Cuando suelte el hervor, nuestra cochinita pipí está lista. La acompañamos con cebolla curtida en chile habanero y unas tortillitas y ya comimos delicioso. Buen provecho. No te la puedes perder, en verdad queda deliciosa. Si te gustó, regálame un dedito arriba y comparte en tus redes sociales. Dime qué te gustaría que preparáramos. Si aún no te suscribes, pícale este botoncito para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y como siempre, nos vemos en la próxima receta. Besos.